Bueno, doña Eva, pues para nosotros es un gusto estar aquí con usted. Es un gusto traer la caja rota. Y ahí viene David con su caja rota. Mire que se nos desflocó usted. Le agarramos una pita, pero... Vaya que no vienen cosas ahí que... Más que todo le voy a ayudar. Mire. ¡Ah! Yo no aguantaba, mi amiga. Tu amiga acá. Y pedimos una pita para poderlo traer. Porque hay cajas que no aguantan. Vienen muy... Ya no le voy a decir que ábranlo. Ya. Prácticamente. Pero sí, ayúdale a ordenar porque no se va a caer todo. Así no nos confundimos ni nos perdemos, ¿verdad? Mira bien, ordenadito es esto para que le cubriera todo. Yo vi que ese día, ese día estaba doña Eva. Estaba con una suma seca ahí. Por eso le trajo. Yo le traje. Le trajo negro. Pues le agradezco mucho porque la verdad que aquí he hecho una mi tortilla ya. Ya, ya. Y usted que... ¿No va a poder creer cuánto vale una cosita de esas? Ah, no. Está carísima, mi amiga. Veinticinco que sales. Está caro. Se cae. No va a caber en esa mesita, ñaña. Mire, pues, qué bendición. Ay, Dios. Les agradezco muchísimo. Mire, qué feliz me siento porque... De verdad de que... Pero mire, viene más. Ay, Dios mío. Aquí viene papel. Sus caras de complex. Mire, para que... Pues, desayune bien rico. Gracias. Les agradezco muchísimo. Esto sí, de verdad, que yo me hiciera. ¿Todo no tenía? O le gusta mucho que tenía. Esto me fascina con ser con bebito, o sea, con fideíto. Sopitas. Pero mire, le cayó la bendición porque dos. Sí, gracias. Los dos que le gustan. Viene más maceca. Vienen juguitos, mire, para que usted tome por las mañanas. Por si no... Porque usted se levanta a barrer su patio. Entonces dice usted, mientras salen los frijoles, me voy a tomar un juguito. Eso es cierto. Ahí está. Para cada uno. Es todavía carriando las cosas. Y gracias a la familia de la hermana Marta y su esposo Bo. Que Dios me la bendiga. Que el Señor me los bendiga. De verdad, de qué. Ay, Dios mío. Mire, pues, de verdad que nunca me esperaba esta gran ayuda. Y esta gran bendición de parte de mi Dios. Y viene el jabón sote. Ay, doña Eva. Eso es bendición, no es. Es bendición. Ay, doña Eva. Muy feliz. Y mire, su esposo no está, pero Dios no la deja sola. Así es. Dios les agradezco. Esta bendición de parte de Dios. Que Dios ha tocado sus lindos y hermosos corazones de las personas. No tengo como pagárselos. Ni como, ni palabra como agradecerles. Es una gran bendición que Dios. Es una gran bendición porque, miren, como dijo la madre, esto es caro, ¿eh? Y vienen dos. Sí. Y esas tortillas, bueno, son, a mí me gustan más sonritas. Son bien sabrosas, sí, porque esta es la mejor maseca. Esta es la mejor, doña Eva. Esta es la mejor, sí, es cierto. Les agradezco a las personas, a los hermanos que me están enviando esta ayuda. De todo corazón se los agradezco. Porque de verdad sí lo necesito. Y sí lo necesitaba porque no tenía nada. Ni para su café. Ni para mi café tenía ya. Y yo decía, el señor, bueno, si no hay, pues, agua pura tomaba. Pero decía, gracias, señor. Gracias, porque ahí todavía me salí comiendo una de mis tortitas con sal. Porque decía, va un huevito. Pero decía el señor, tan ricas las tortillas con sal. Le decía el señor, gracias. Gracias, con que sea tortita con sal tengo. Pero ya que me mandaron esta gran bendición, les agradezco. Y mire, y mire, y mire, y mire, y mire, doña Eva. ¿Se da cuenta en el frijol? ¿Contáyla ahí? Mire, ahí le trajimos colores. Ah, bueno. ¿Viene de frijol negro? Viene uno, dos libras, tres, cuatro, y creo que son cinco, Amalia. No, está ahí. Cinco, así. Ya me acuerdo. Y viene frijol colorado, mire. Frijolitos colorados. Son cuatro. Baja eso, Dani. Ok. Aquí viene todo el jabón. Ya. Mira. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Viene frijol blanco también, para hacer con chicharrón. Y también le trajimos frijol colorado. Porque el frijol colorado, doña Eva, una vez me contó que ese no le hace mal. Sí, ese no me hace mal. Arroz, mire. A mí miren como... Bueno, habiendo negrito, aunque me haga mal, pero yo me lo como, porque de todos modos es una gran bendición. Sí, por eso le traje diferentes a doña Eva. Ahí, pues, muchas gracias, hermana Martita. Y a su esposo, Bob, que ella, pues, me decía, Mari, yo le tengo mucho aprecio a doña Eva y espero, Dios, de que, de que, pues, ella se sienta contenta. Y para nosotros, pues, es un gusto estar aquí apoyándole. Sí, muchas gracias a la hermana Martita y a su esposo, Bob. Gracias, les agradezco mucho. Dios me les bendiga. Y no tengo cómo agradecerles. El Señor me les bendiga por lo que están haciendo conmigo aquí. Sí, es una gran bendición y no tengo cómo pagárselos ya. No sé si encontraron una facturita ahí. Bien por ahí, Ana. Por ahí, encontraron una facturita. Bueno, como ven, ¿verdad? Aquí están unas cosas que se compraron. Y aquí vamos a sacar ya lo que es para su higiene de su ropa, su piso. Miren qué litro. ¿No te confundiste, Dami? No. ¿No va? No. Porque todo trae nombre. Ahí dice Eva. Ahí dice Eva. Este es mío. Bien puede leer su nombre. Sí. Miren, son tres letras nada más. Qué bonito esto está. Sí. Este la ha querido, miren, doña Eva. Ah, demasiado. Y aquí trajimos jabón para que siga lavando ropa. Es una gran bendición. Y para sus trastes. Para que las tenga limpitas. Para sus trastes, miren. Es que es muy importante. A veces me dicen, Mari, yo hubiera querido que llevara mejor más cosas como, como, como carnes o cosas así. Pero les cuento que a veces las entregas no se hacen en el día. A veces lo tenemos que comprar un día antes, ¿no, David? Sí. Porque hoy David me acompaña con Cristelita a ir a comprar. Y ahí, gracias a Dios, hoy nos atrasamos mucho. En lo que Pablo anda haciendo otras compras, nosotros nos vamos para otro lado a comprar. Y como que hoy le damos más seguimiento. Muchas gracias a las personas que nos han tenido mucha paciencia también. Y a veces las compras se entregan, se compran un día todo y se van entregando en partes. Entonces no podemos comprar a veces verduras, a veces nos arruina. Porque se da cuenta ya que el sol, ¿verdad? Como quema todo. Quema, pica. Ajá. Y se arruina. Entonces, pero sí, el día de hoy me decían, que bueno, Mari, que usted lleva lo esencial, todo lo que uno ocupa en el hogar, baña, porque todo esto usted lo ocupa. Ah, todo esto. ¿Quiere hacer huevitos? Ahí está su aceite. Una misopa con dos huevitos, ya estoy, voy a pasar desayuno. Esta es una gran bendición. Y su azúcar, ahí está, sus fideos, sus huevitos, su frijol, todo está a la mano. Gracias a Dios. Y, pues, hermana Martita, aquí le también le traje, para que, su rinzo, para lo que ella lo necesite, ¿va? Ajá. Ahí está bien. Así es que muchas gracias, hermana Martita. Aquí tenemos la factura de lo que, de lo que se, de lo que ella mandó. Aquí tenemos un total de 761. 761. Y ella mandó 775. Así es que, ¿cuánto nos queda a mí? Cuatro. Seguro. ¿Cómo dijo? ¿Cuánto se gastó? 761. Ah. Perdón. Dime ahí, David, porque él es el que, está en el teléfono en la mano. 761. Mandó. Ah, no. 775. 775. 14. Sí. Sí. Yo vi que dijo 700, y se gastaron 775. 775. Ajá. Menos 761. Ajá. Ajá. Yo vi que dijo 771, y que dijo que habían gastado. Gastado fueron 761. Ajá. Yo pensé que eran 71, por eso le dije cuatro. Ajá. ¿Y cuánto tengo que dar? Tiene que dar 14 vueltos. ¿14? Ajá. No, yo vi 771, el cuatro. Bueno, Doña Eva, me debió un quetzal. ¿Y está bien? Ajá. Así es que, ahí dígale a hermana Martita, dígase a ella. Hermana Martita, Dios me la bendiga, que el Señor me le multiplique, y que derrame muchas bendiciones. Yo no se lo voy a pagar, el Señor se lo va a pagar, al ciento por uno, las bendiciones tan grandes que usted me ha mandado. Se ha dejado de, de quitarse el bocado de su boca por mandármelo a mí. Pero. Y hoy se llenó su mesa, Aña Eva. Así que felicidades. Que Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Y para nosotros fue un gusto poderle hacer esta compra, Aña Eva, y traérsela. Así es que, bendiciones para todos, y nos vemos en los siguientes videos.